Estamos de vuelta en el sector de López Ariano de Choloma. Para conocer la historia increíble de dos hermanos de aquí. Ellos nacieron con una mal formación congénita, con dificultades en sus brazos, piernas, pies, y manos. Pero a pesar de todo, ellos son cantantes de reggaetón, chefs de cocina, pintores, han salido adelante en sus estudios. Bailan breakdance, son tiktokers, tiene su propio podcast, el hermano mayor, es un padre de familia ya con su esposa y hija, tiene un emprendimiento de venta de verduras y frutas. Ahora están queriendo abrir un nuevo negocio que está levantando desde la casa y quiere que sea una empresa internacional un día. Y dicen que son de los mejores jugadores de fútbol en todo el sector. Vamos a ver si todo eso es verdad. Aquí en López Ariano. ¿Qué es lo que vende aquí, Meme? Trátano, tomate, gino verde, sandía, pepino, papa. Vamos a poner adelante una sandillita. ¿Cómo hizo para comprar todo aquí? Somos bien luchadores con con mi esposa. Bueno, esta la agarramos hace poco, ahí debemos más o menos un poquito. Igual el parlante, pues que yo siempre quiero tener un parlante así, bien bonito, entonces ahí lo. Puro reggaetón. Sí, ahí lo tenemos pues y luchando para tener nuestras cositas. ¿En cuántos meses, años, tarta para comprar una refri así fiados? Bueno, hay cotas que usted la puede pagar de un año, año y medio, dependiendo ahí. Dice que va a poner una canción que el mismo cantó. La gente que quiere escuchar esa música, ¿lo tiene en algún plataforma? Sí, en YouTube. Sí. El pequeño Meme. ¿Ha escuchado la canción de Meme? Sí. Esta que le voy a poner se llama adicta al perreo. Adicta al perreo. ¿Quién está adicto al perreo? Adicta al perreo. ¿Tú cantaste eso? Sí, yo la compuse. Bailen chicos, el perreo, vamos chicos. Bailen un pase de muerta. ¿Dónde aprendes eso, Meme? Yo estuve practicando en la López Arellana con unos amigos ahí. ¿Es el alcance? Casi sí, ahí estuve dando clases, ya tengo tiempo de ensañar. Estamos un poquito duros. ¿Cómo le pareció la break? ¿Cómo le pareció? Bien. ¿Lo puedes hacer así? No. No. Cuéntanos Meme, ¿cómo fue el proceso para hacer esa canción? Bueno, antes yo me ponía a escribir canciones en un paderno ahí y digo yo algún día voy a grabar un tema, voy a grabar en un estudio, digo yo, y voy a demostrar mi talento. Aquí en La López grabó. Sí, aquí en La López, ahí con el productor Willy Sack. Se me dio la oportunidad, igual cuando uno graba una canción, pues se requiere de gasto por los videos. ¿Cuánto cuesta para producir un video así? Por lo menos cinco mil pesos. Haciendo ventas de verdura y de lo que ganaba semanal. Adictos al perreo. Todos. Dice meme que tiene que hacer su cuarta ahorita. Nos acaba de poner una canción un poquito más eh sentimental. Eso fue por alguna experiencia que te engañaron el corazón. Yo tuve un tiempo donde de caí, pues más pequeño yo decía pocha, por qué yo soy así, por por qué Dios me hiciste así, decía yo. ¿Qué es lo que estaba sintiendo en esos momentos? Yo tal vez miraba a otros chicos con que andaban en bicicleta y yo me ponía a pensar pocha yo no puedo andar en bicicleta, yo no puedo correr, yo no puedo saltar. Algún día si quisiera tener una moto o llanta, no la voy a poder andar por mi discapacidad, entonces yo me ponía a pensar y me deprimía bastante. Hubo un tiempo que ya no quería tampoco vivir. Quería terminar pues así. Después siempre me aconsejaban a mis padres, yo tampoco les iba a demostrar eso. ¿Cuántos años tenías? Tenía como once. Gracias a Dios pues tuve amigos que me animaron a seguir adelante. Me propuse a luchar, a luchar y si no fuera por esos amigos, ¿qué hubiera pasado? Posiblemente no existiera. Le agradezco a Dios porque me hizo una gran persona, un ejemplo para los demás. Yo me ponía a pensar, yo soy un ejemplo para los demás, puedo demostrar mi talento, puedo demostrar mi potencial. En ese tiempo después nació mi hermano Chiquelo. Yo no quería que él creciera como lo que yo pasé. Le demostré para que él nunca se desanimara, siguiera conmigo adelante, cueste lo que cueste. Y pues gracias a Dios él nunca ha tenido esos pensamientos que yo tuve cuando estaba chiquito. ¿No se sienten solos nunca? Nunca, nunca. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estoy yo, ahí está mi familia, están los amigos que lo apoyan, lo hacen sentir pues que todo lo puede. Aquí hacemos lo en vivo pues con este aro. Esto lo hace todos los días, ¿no? Sí, todos los días que amanezco pues todos los días lo hago. Esto es la cobija de la de la hija. Sí, la cobija donde la cobijamos. ¿Cómo escogió este diseño para ella? Me gustó muy bonito para una niña, pues para mi niño. Porque ella es su princesa. Sí, es mi princesa más que todo, me motiva a seguir adelante y luchar y cumplir todos los sueños que uno tiene. Ya conocimos la princesa de la vida de Meme, ahora próximamente vamos a conocer la reina que robó ese gran corazón de este hombre. Cuando pasa doblando esa cobija de su de su hija, ¿Qué es el pensamiento sobre el futuro de ella? Los los sueños que tiene para ella. Que estudie, que sea un gran ejemplo, pues, hay tiempo que usted sabe lo si uno de uno y me va a tocar que el momento de ella se casa y todo, pues, y yo me pongo a pensar eso. Vamos a llorar ese día, ¿Verdad? No usted sabe, no es padre, por lo si va a hacer lo posible, pero mientras esté conmigo, pues, la voy a cuidar, la le voy a enseñar lo bueno, le voy a enseñar más que todo a luchar también como yo lo hago. Veo algún trofeo de festival de talentos, categorías canto y eso, Meme. En tercer lugar fue en la López Arellano. Me invitaron a cantar, pues, y y canté mi canción. ¿El adicto al perreo? Sí, exacto. Le mostré ahí, pues, que una canción que yo escribí, me gané en tercer lugar. Y esas peluches son de, son de quién, Meme? De la baby. Todos los tengo ahí en otra cama. ¿Cuál es la favorita de ella? Ese peluchito café. Perro. Sí, ese sí le gusta a ella. ¿Son gatitos? Sí. Sí. ¿Cuántos hay? Oh, y un montón, va. Uno, dos, ay, qué lindola. Cuatro son. ¿Tienen nombres los gatos? Sí. ¿Cómo se llaman? Gatito. Gatito se llaman. Aquí afuera la mamá. La madre está cocinando algo. ¿Qué es lo que está preparando aquí? La masa para las tortillas. Uy, qué montón, va. ¿Cuántas libras? Yo hago veinticinco libras. Sí, hombre, wow. ¿Y cuántos años dijo que que lleva este trabajo? Treinta años de esa tortilla. OK, llegó un cliente a comprar limones, va Meme corriendo. Gracias. Veo que está vaciando su cuarto y salió corriendo a ayudar a su mami. Claro, uno cuando puede, uno hay que hacerlo y cuando más que ella pasa bien ocupada, uno hay que ayudarle, va. Hay personas que no saben valorar a su mamá cuando está en vida y después cuando ya la pierden, pues solo queda lamentarse. Se lamentan de no haberla ayudado, de no haberla tratado bien, de no ser agradecido con sus madres, después cuando ya la pierden, de nada sirve lamentarse. Una persona productiva empieza desde su habitación. Para Meme y Chequelo, arreglar solo su cama tarda mucho más que que otras personas, solo para barrer, tarda un poco más. Me imagino que tienen que madrugar más todavía para dejar bien ordenado. Me está cambiando la la hija. Cuando ella nació, pues, yo me propuse, más que todo, digo yo, ya que viene una baby en camino, no es nada fácil, créanme, un bebé requiere de mucho. ¿Cuánto gasta en, por ejemplo, pan per leche? Mensual de 3 mil pesos, porque ella bebe leche, gala 600. Lo que vende de asistín. Dice que el mejor papi es Meme. Sí. Mientras que Meme está haciendo, salió la madre ya con con las tortillas. Treinta años de experiencia, se ve que hacía esas tortillas. Wow. ¿En qué momento consiguió esa máquina? Porque es una inversión eso. Pues mira, a máquina me la dieron, como le agarró la maseca, entonces ellos me la me la donaron, pero vale seis mil. Pue, puya. Antes lo hacía a mano. A mano. ¿Cómo se sentían las manos después de tantas tortillas? Tenía callo ya. Me imagino que esa parte del cemento lo hicieron para para sus hijos, para que puedan subir bien. Todo para que él suban y ellos estén en grada ahí. A mano hicieron esto. Sí, a mano. Ven que Ezequiel se arrastra bastante. Sí, sí. Y Ezequiel lo. El problema es que Ezequiel destruye la ropa, solo le dura un día una una calzoneta. Son docenas que le compro de calzonetas y solo un día se va a jugar pelota y las destruye. Pero usted sigue comprando los pantalones porque sabe que la pasión de él es fútbol. Sí, la pasión de él es jugar. Lucho para que ellos se sientan bien. De repente sacó algo, ¿Meme qué es eso? Es la marca de mi producto, desinfectante poderoso, el poder de una limpieza. Pino, floral, canela y lavanda. Todo eso aprendió en Teletón. Sí. Para la gente que no sabe qué es Teletón, ¿qué es? Como decimos nosotros, tu segunda casa, pues la que te apoya cuando necesitas algo, reforzamiento, me enseñaron a caminar. Esos son viejos, ya estos son los nuevos. Miren qué es la diferencia. Me pongo unos calcetines, después me coloco el aparato, así que quede mi pie ahí, ahí cabalito, miren, y puedo poner el tenis. ¿Cuánto cuesta uno de esos? Viene costando hasta doce mil. ¿Qué? Pero igual la Teletón les apoya. La manera en que nací yo, me operaron. Tengo una presión aquí, miren. Uy, sí, hombre. Este brazo era así, pegado. ¿Lo separaron? Sí. Acá tengo otro que este brazo era así, pandeado, entonces me operaron para enderezármelo. Wow. ¿Antes no podía usar las manos? Eh, no, desde chiquito, recién nacido me hicieron eso. Nosotros pusimos un pedido de cuatro galones de asistín del desinfectante poderoso. ¿Para qué sirve el asistín esto? Para desinfectar los malos aromas, el limpiar el piso, y dejar brillante, si es cerámica o sea piso. Y lo vamos a obsequiar a los ganadores del partido que vamos a organizar esta tarde. ¿Cuánto es el costo de un bote de esos? Ciento treinta. Cada bote de ese asistín de la marca poderoso lleva trabajo y esfuerzo con las manos de este gran hombre. Hecho a mano, hecho de como decimos por los hondureños, le quitamos la. Ya. A ver, a ver, con mucha precisión. Mira. La marca más nueva de Honduras. Desinfectante poderoso. Antes le vendían la municipalidad de Choloma, hoy ya no. Vamos a tratar de a ver si nos vuelve a comprar. Nos acaba de explicar, Meme, que la condición que tiene se llama. Malformación congénita, que significa que nuestro cuerpo no se pudieron desarrollar bien. Hay asociaciones, compañeros, con la misma condición. Sí, conozco personas así también, y pues hay una asociación aquí en Choloma que se llama Asochodi. Se esfuerzan, pues. Hacen eventos, se recaudan fondos, hacen competencias, carreras. Así es, así es. Bueno, creo que este año vamos a hacer una olimpiada que nos toca competir con Omoa y y Cortés. Nos otros de Choloma, pues, vamos para allá a competir y pues traerlos todos los regalos que podamos, va. Sí. Meme, uno de sus sueños es poder vender tanto asistín de que su mami y su padre pueden descansar un poco más. Pues sí, porque ellos han dado todo por mí y ahora yo quiero luchar por ellos, por eso más que todo pido el apoyo de todos los hondureños. Los japoneses también. También los japoneses. Dice que ya es hora de ir a traer alguien demasiado importante en la vida de él. Vamos a ir a aprender quién es. Vamos a ir a traer ahí a mi esposa, ahí donde ella trabaja. Cómo se siente su corazón cada vez que la mira en el día. Muy alegre porque ella me quiere tal como yo soy, pues, me apoya en todo. Yo le doy gracias a Dios, pues, porque me dio una gran persona a mi lado, que es mi esposa. Está batiendo fuerte el corazón ya. Ya está latiendo fuerte por ella, pues. Meme, dices que desde la pandemia el fútbol ya se bajó demasiado en Honduras, en los barrios, ya a los jóvenes les gustan más los celulares. Sí, estamos ahí tratando de resistir al deporte, pues, donando balones, motivando a la gente, dejar los vicios, dejar los teléfonos aparte. Hoy se motivó Meme, que quieren regalar balones a los participantes de los partidos que vamos a organizar esta noche. Que esto le vale cuatrocientos. Vamos a chequearlo bien. Este es número cinco, eh. Más listo el color, ¿Va? Sí, ya viene con bastante aire. A ver qué le compramos a la baby ahí, y a mi mujer. ¿Qué busca Meme? ¿Para quién va a comprar? Miren, vamos a ver qué le compramos a la... a mi esposa ahí. Ya sale del trabajo en veinte minutos ella, hasta se escucha el batido de corazón del muchacho aquí. Te vienen chocolates ahí, te vienen Ferrero y Rafaelo. Sí, ¿Y qué precio tiene este? Este tres noventa. Se animó Meme, va a comprar. Ahí está. Rosas con chocolate abajo, ¿Qué más hizo? Una sorpresa, ¿Va? Sí, una sorpresa. Está nervioso Meme, porque ya entre quince minutos va a ir a recoger la la esposa. ¿Cómo fue que la conoció? Por redes sociales, pero ella ya me había visto a mí, dice. En persona, yo a ella, ¿No? Estuvimos platicando varios tiempos por redes sociales, por Facebook. Yo le dije que la quería conocer, me tocó ir hasta San Pedro. Ué, puya. Sí. Para el amor no hay distancia, ¿Va? No hay distancia, no hay límite. ¿Cómo fue la sensación al salir de esa primera cita? Su corazón ya sabía que que iba a tener una segunda cita. Sí, hombre, muy alegre y esperaba volverla a ver. Como uno siempre va. Pero estaba con nervios, como que no estaba seguro si ella iba a decir sí a la segunda cita. Más que todo, también me daba pena por por lo como yo soy, yo sé. Bueno, yo en mí sentía que podía rechazarme o podía pensar que no le gustaba. Pasaron los años, ya tenemos tres años de estar junto con ella. Ahí se vino después mi niña preciosa, Kiara, y ahí estábamos juntos siempre luchando. El sueño de ella y de mí es tener nuestra propia casa. Primero Dios, luchar por eso. El día que la va a entregar la llave de la casa, ¿Cómo va a sentir su corazón? Creo que voy a llorar de alegría. No sé, no me lo voy a creer, pues. Vas a vender muchos botes de asistir, en nivel todo nacional. Sí, primero Dios, que se dé la oportunidad, pues, y demostrarle a la gente que ahí viene otro empresario más en camino. Dicenme de repente que quiere buscar algo para la hija, para las dos mujeres, demasiado importante para él, va a dedicar algo. No importa que la temperatura está tremendo aquí en la López hoy. Se está quemando el muchacho en el sol. Hola. Aquí hay un montón de peluches. Qué bonito ese azul. ¿Cómo se llama ese pichingo? Es de ¿Cómo se llama? Monsters. Ah, sí. Sí. Yo creo que me va a alcanzar. Mirá a ver. Meme, ¿Por qué ha escogido este este peluche? Una porque le gustan bastante los pichingos y pues es muy bonito. Yo sé que cuando ella la agarre, va a sentir como que como que otra persona al lado de ella, pues y abrazarlo, es muy bonito. ¿Cómo se siente cuando un hombre le da un detallito? Emocionada por comida. ¿Qué le gusta que le regale a la muchacha aquí? Me gustan los peluches. ¿Peluches? Sí. Los hombres de aquí son detallistas. Sí. ¿Fieles? Fieles. No. No. De repente agarró Meme una mochila. ¿Para qué es esto? Para el chiquelo, pues, para que se siente acompañado. Chiquelo, vamos a arreglar este peluchito para vos. Es increíble que Meme siempre tiene en su corazón, su hermanito. Y créeme, es una gran responsabilidad que él él lleva, porque él siempre intenta ser el fuerte, aunque tal vez adentro se siente débil en sus momentos, porque sabe que siempre ahí está su hermanito esperándolo. Está asustado Meme porque dice que que ya va a salir la esposa y él le gusta llegar temprano para que no esté preocupada ya. OK, tenemos diez minutos, tenemos diez minutos. Se está comenzando a batir demasiado fuerte el corazón de Meme. De repente va, subió la velocidad, Meme, ya no aguanta la espera, dice, ya quiere ver su esposa. Hay que correr, entonces. Bueno, pues, yo, yo le quiero regalar esto a mi esposa, pues, que ha estado conmigo, pues, en todo momento. Y, pues, muy alegre, pues, por esta oportunidad. Gracias. Y chocolate ahí para que. Pequeña detadita. Ahorita en ese sol estaba buscando el regalo perfecto para ti. ¿Cómo se siente su corazón ahorita? Bien, pero yo que él me quiere bastante. Doña Ciapa, ¿Cómo se siente con el amor entre Noemi y Meme? Para que una mujer excelente. Hay muchas mujeres que no creen en amor, pero viendo la relación entre ellos dos, le da ganas de creer en amor otra vez. Es que para el amor no hay ninguna. El hecho que esté así, no quiere decir nada. Es hombre, pues. Es más que un hombre, Meme. Mira, una pareja bonita. Hasta ahora miró la primera pareja bonita. Sí, porque imagínese, para el amor no hay ninguna. No hay barrera. Sí. ¿Te dieron permiso? A salir un poco temprano. No hay problema. Sí. ¿Cómo se sienten las mujeres a ver un gesto, un gesto así de un hombre? Eso es algo maravilloso porque mire, pocos hombres existen de esa forma ahora. Imagínese que hay personas que tienen todo su cuerpo que pueden echar para adelante con la esposa. Fíjese ese detalle, no tiene precio porque la verdad que imagínese que que esta niña esté trabajando aquí y venga él a sorprenderla. Es maravilloso. Si a veces nosotros tenemos esposos de años y todo eso y no lo tienen, deseamos que ellos fueran de esa forma que Meme lo hizo. Así es. Ya seis años que estoy con. Seis años. Igual los dos nos sentimos lo mismo, la verdad. Yo a él lo quiero bastante, la mija. Y ahí estamos con nuestra niña siempre luchando. Para mí él es un hombre perfecto. Sí, a él no le ha dejado nada ni nada. Yo veo alegría, orgullo, paz en sus ojos. Sí. Ese hombre es imperfectamente perfecto, como dice. Usted se dedica su vida a él. Y es lo mismo para ti. Sí. Sí. Luchando juntos como una gran pareja para su hija ahora. Sí, así siempre era. Con la ayuda. Con la ayuda de Dios. ¿Cómo se siente ahora que trajo? Yo sé que estaba nerviosa ya que estábamos grabando. Cuéntanos cómo se siente el corazón. Algo lindo. Me demuestra bastante que él me quiere y yo igual. Yo él nos compartió su sueño de ser un gran empresario para apoyar a la familia vendiendo el asistente todavía casi nadie lo compra, pero usted cree que algún día va a lograr con su sueño. Dios quiera que sea. Algún día. Cualquier hombre que tiene una mujer como ella, que cree tanto en él, va a cambiar el mundo. Buen día, un día es. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Estoy bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No había visto. La hija de M está aquí, en serio. ¿Estás durmiendo? Ah, es verdad. Hola. ¿Cuál es la moda de ropa últimamente aquí en Alope? Realmente a mí me gustan las camisas así urbanas. No está blanca más yo. Ahora voy a encontrar la calzoneta. Ya la tenía lista. Voy a tratar de cambiar acá. Bueno, pues voy a ir a hacer pijama. Aquí estamos con Grofvin, el amigo. ¿Cómo está la situación de agua aquí en Alope? Es regular. La mayoría de gente aquí en esta colonia tiene pozos con agua. Ah, en serio. Sí, tienen que pagarle a gente para que le llegue el agua también. Ya. ¿A qué hora comienza la clase? Siete. Hay amigos esperando a Chequelo para caminar juntos a la escuela. Va en grupito todos los días. De las seis y media comienza el día educativo. Está macizo porque va para frente y atrás. Madre. ¿Cómo se siente que su hijo va adelante en el estudio? Lucha y ahí estamos. ¿Usted ha luchado toda su vida por ello? Por los dos. ¿Nunca se ha rendido va? Nunca porque yo siempre he luchado haciendo tortillas para ustedes estar en adelante. Para pagar los estudios de él, ¿usted vende tortillas? Sí. Vamos a comprar tortillas hoy. El día que Chequelo se gradúa, ¿quién le va a decir a él? Yo le digo a Dios que me dé más vida para ver los tiendes, el final de él. ¿A la universidad va? Yo me lo anduve siete años en el lomo. Nunca conseguí una silla como esta. ¿Cómo consiguió el carrito? No, a él se lo donaron en la Teletón. Yo a ellos le decían, mire, yo voy a luchar porque ustedes viven en un lugar donde no aguanten solos, donde nosotros no alquilamos, porque aquí es cara al alquiler, entonces yo luché por tenerlos ahí en una casa. Nunca los voy a dejar aquí. Gracias, madre. Muchas gracias. Vaya. Vaya. Está listo, también vamos a la escuela. ¿Tú Gle es el mejor amigo de Chequelo? Sí. ¿A cuántos años le conoció a Chequelo? Ya hace tiempo. ¿Por qué has decidido siempre acompañar a Chequelo a la escuela? Siempre cuando lo miraba yo le ayudaba. Para que nada malo le pase en la camina, ¿Verdad? Uh-huh. Y antes de tener el carrito, ¿Cómo era el transporte? No, yo así me iba caminando, iba a jugar, iba al colegio. ¿Hasta el colegio iba caminando? Yo yo en la escuela, después me donaron este carrito en la Teletón. Esto es hecho a mano, creo, ¿Verdad? Como personalizado. Sí. ¿Douglas en las escuelas hay bullying y cosas así o no tanto? No. Nadie permite eso, ¿Verdad? Los expulsos nos quedan bullying. Excelente. Buen director. Tiene buena pierna, ¿Verdad? Eso no necesita gimnasio, ¿Verdad? Descansa, ¿Verdad? Más o menos. ¿Cómo se siente, Duglas? Un saldo. Duglas, lo voy a ayudar un poco, a ver cómo es. En Honduras, casi la mayoría de las escuelas no tienen carriles para la gente que tiene silla de ruedas. Sí, esta sí tiene. ¿Esta sí tiene, en serio? A mí me dejan poner la carreta ahí. Ah, en serio. ¿Quién hizo ese pasillo para la silla de ruedas? Yo creo que el director. Wow. Es increíble que hasta esa semana hemos conocido a estos grandes hermanos, por años han estado sacrificando para poder llegar al colegio así. Para mí es bien impactante ver esto, el sacrificio, el esfuerzo de ellos y para ellos es la lucha diaria. Yo siempre le digo a ellos, no es una discapacidad que tienen, es una capacidad especial porque es extraño verlos a ellos decir que no, no pueden hacer algo, no hay obstáculo para ellos. Esa pared, es la pared. Aquí hay que caminar un poco más rápido, creo. Ayer cortó el pelo, dice, ¿Verdad? Sí, ayer no fue a cortar el pelo. ¿Hay barberías aquí, cerca? Sí, al otro lado de la colonia. Ve, salieron un montón de niños. ¿Qué será? Hola. Hola, hola. Ya, llegamos, ya, llegamos, ya. Ey, mucho gusto, mucho gusto. Vamos a jugar pelota. Vamos a jugar pelota, ¿Verdad? Vamos a jugar pelota. Oye. Ey, que macizo. Ey, muchas gracias por el rótulo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la escuela aquí? Éxitos de Anach. ¿Quién es Nach? La colonia. ¿Quién es el nombre de la colonia? Nach. ¿Usted es el director? Sí, sí. Dijo Chequelo de que aquí en la escuela usted no tolera nada de bullying. Nosotros no toleramos eso, más bien nos incorporamos para que ellos se sientan felices y contentos de estar aquí en el centro educativo. Chicos, ¿Cómo es el trato que dan los niños a Chequelo? Muy bien, lo trata bien, bien, como algunos compañeros que se burlan de él, pero todo bien. Cuando un niño está burlando de otra persona, ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nos vamos a defenderlo. Defenderlo también. ¿Cómo se siente que Chequelo, a pesar de su dificultad, siempre sigue adelante? Un esfuerzo grande que él hace. ¿Tú crees que Chequelo va a lograr su sueño de graduarse y ir a la universidad? Sí, porque él está haciendo todo lo posible para él cumplir todos sus sueños. A pesar de que la situación de él no lo impide, es un ejemplo para los demás niños que teniendo sus pies, sus manos, ellos puedan seguir adelante también. ¿Cómo se siente que en las noticias solo hablan cosas negativas de la López? Pero hoy estamos siendo testigos a la inspiración que existe aquí, a la lucha diaria de de estos hermanos. Nunca van a hablar de ellos, pero nosotros estamos viviendo en vivo cómo es de orgullo que se siente por la López tener personajes como esos hermanos. En la López Heredia no se dicen muchas cosas negativas, pero hay muchas cosas positivas que no salen a la luz. Acá los baños, eran baños. ¿Eran? ¿Cómo así que eran baños y ahora? Ya no son baños, ya. ¿Qué son? Se arruinaron. Se arruinaron. Ese era el del colegio, de octavo, noveno y séptimo. Y ese mensaje que escribiste aquí Chequelo que... Aquí atrás hay un rótulo de feliz día, de amor y amistad. Tiene novia todo, ¿verdad? No hombre, es muy niño. ¿Tiene novia? Dos. ¿Cuánto dice? Dije que tiene diez, ¿cuánto? Yo tengo once. ¿Once novias? Once. ¿Años o once novias? Sí, once. ¡Bien! 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 Gracias. Acá lo veo. Está muy bueno. Dice nuestra amiga que tiene de lo bueno el café Catracho. Gracias amiga, café de la López. ¿Es verdad que Chequelo juega fútbol aquí? Sí, con las manos. Con las manos juega. Y juega bien. Sí, juega bien. Echa goles. Echa goles. Pero a veces no juega porque como la cancha se inunda, entonces no pueden... Se inunda, todo se tapa de agua aquí, en serio. Pero cuando está suelto, la cancha se inunda. Vamos a ver con nuestros propios ojos de que Chequelo nada los detiene, hasta el fútbol juega. A la hora de entrar, a las siete en punto, entramos a la clase ya. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de Educación Artística. Roger, ahorita me va a terminar de completar el dibujo simétrico. Ahí está. Muy bien, démosle un aplauso al compañero. Daisy, la primera vez que miró a Chequelo, jugar fútbol, ¿cómo fue para ti? Me quedé asombrada porque Chequelo sí puede jugar. ¿Un mensaje para Chequelo que seguramente va a ver ese video? Que lo queremos mucho, que siga adelante, que siempre lo vamos a querer. Él tiene muchos sueños, muchas metas por cumplir, graduarse, tal vez ir para la universidad, unirse a una liga de fútbol. ¿Cree que va a lograr? Sí, puede. Yacir, ¿cuándo fue la primera vez que conociste a Chequelo? La verdad fue cuando entramos a séptimo. ¿Qué recuerda de la sensación de verlo por la primera vez? No, pues la verdad sorprendente por cómo él es. Me sentí orgulloso y me empecé a llevar con él. Siempre que salimos de clase, pues salimos a jugar a la cancha de atrás. ¿Le has dado alguna cocina a una vez él? A mí sí, varias veces. En lo que uno le marca, el baile le mete el balón y me ve los pies. ¿Puro Neymar, va? Sí, ahí golea, la verdad. ¿Un mensaje para Chequelo que seguramente va a ver este video? Pues orgulloso de vos y que llegas adelante. Yo que me recuerdo, él siempre pasa por atrás y me empezó a molestar y de ahí nos empezamos a llevar. Yo me llevo con unos niños de séptimo y él me dijo mandarle saludos a ellas. ¿Le tiró un piropo ahí? Es de los más enamorados de la aula, él. Sí, más o menos. Un mensaje a Chequelo. Que siga adelante. Que deje de estar tirando tanto piropo, ¿ah? Sí. ¿Cómo era Chequelo en el segundo grado? Cuando no tuvimos compañeros, ahí nadie lo cargaba. ¿Cómo así que nadie lo cargaba? ¿Cómo se movía entonces? Arrastrado, él solo, con las manos. ¿Cómo te sientes que ahora hay compañeros que hasta le ayudan desde la casa hasta acá? Alegre. Chequelo, te queremos mucho y espero que sigas haciendo lo que haces y te queremos. Siga siendo como él es y que nunca cambie su forma de ser con los demás. Al ver a la fan de él de querer estudiar, es un ejemplo a los demás, a los jóvenes que no quieren estudiar. Aquí en la escuela todos apoyan a los dos hermanos, pero me imagino que afuera cuando sales, ¿cómo es eso para ti? Estar siempre al lado de ellos. Es importante estar siempre con ellos en cada lugar, porque al principio al ver a los chicos, pues quedan impactados y entra como un sentimiento de pesar. Y es algo que a Elmer no le gusta, siempre le ha gustado a él de que lo vean como una persona normal. Detrás de nosotros, de repente se están armando una potra y dice Chequelo que quiere unirse. Para poder jugar fútbol, uno de los sacrificios es tener que ahorrar para comprar bastante ropa. Sí, porque se arrastra casi en mente, va con la mano y con la parte de él enfrente, la raya la rompe y no le dura, entonces toca comprarle nueva. ¿Cuánto tiempo dura un par de pantalón? No sé, cuando yo juego, solo un día. ¿Un día? Sí. Se quitó la camisa, Chequelo. ¿Cuál es la estrategia para ganar contra esos grandotes? Ah. Somos más chiquitos que ellos. No, hay que echarle ganas, ganarle. Cuando metemos el gol, ¿cómo vamos a celebrar? ¿Como Cristiano o con Bellingham? Como Bellingham. ¡Vémonos, pues! ¡Ejo, si es un bueno! Chequelo. Mal mío, mal mío, mal mío. No hay problema, no hay problema. ¿Quién es el portero? ¡Qué, ganélo, ganélo, hombre! ¡Eh, Bellingham, Bellingham, come! ¡Ah! 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 ¡iconque, angripe, be 발енick, el destino. ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué mala! ¡Qué golazo! Exagerado. ¡Gol de oro, gol de oro! ¡Muy bien! ¡Eh! Gran partido. ¿Cómo le pareció los golazos de de Chequelo? Macizo, esos fueron golazos. Ese es un buen jugador. Ey, mejor que los otros delanteros. ¿Qué onda? ¿Cuándo? Ni un gol. Y Chequelo con cuatro. Sí, hombre, no lo pude echar ahorita. Todos los goles creo que metió al siete, ¿verdad? Sí, hombre, a mí me lo ha hecho todo, no vio, pues ahí. Vamos a compartir un nieve con los jugadores. Ey, qué rigioso de Chequelo. Va a jugar otra vez, en serio. Todos los días va jugando. Franklin, ¿cómo le pareció el fútbol de Chequelo? Muy bueno, chin. No le he pegado solo por pegarle, a pesar de ser con las manos, los goles que usted mira ahí, fueron bien esquineados. Bueno. Bueno, pases, y miro la cabezazo que él hizo ahí. También tiene mucha visión de juego, se ubica bien y todo. Aprenda de él, va. Aquí estamos disfrutando los ricos nieves de de Luis. Dice que quiere mandar un saludo a alguien. Saluda a mis familiares de Estados Unidos, Cortés, y Progreso. Y la novia. No hay. No hay. No hay. No hay. Tiene cuántas tiene mujeres? Tiene como diez. Es verdad que tiene diez. No hay. Tienes novias tiene. Camarindo. Gracias a los niños que me compraron. Ay, gracias, gracias, señor. Muchas gracias. Qué montón de regalos. Bueno, atrás de mí sigue jugando fútbol el joven Chequelo. Es la pasión de él, la sonrisa más grande que pone Chequelo es cuando está jugando su fútbol. ¿Cómo se siente ver tu hermano? Él va a seguir adelante. No, primero Dios pues que cumpla el sueño que él quiere va eh va que sea un ejemplo para los demás. Así es. Tú lograste estudiar. Yo llegué hasta tercero del ciclo, después me dediqué a sacar un oficio de barbería y después me dediqué a hacer lo que es productos de limpieza, cistín y cloro. ¿Tú estudiaste en ese mismo colegio? Sí, estuve estudiando los domingos caímente. ¿Y por qué solo los domingos? Porque en la en la tres de la semana pues yo le ayudé a mi padre. Como le digo a vender verduras. ¿Desde ¿Qué edad? Desde chiquito caímente tengo como seis años de ayudarle a mi padre. ¿En qué momento nació la idea de grabar videos, comenzar el canal de TikTok? Bueno, fue en el momento que yo le dije a mi amigo que me gustaría hacer TikTok, le digo, demostrarle a la gente que todo es posible en la vida. ¿Y con qué celular grababa? Antes lo hacíamos con un normal como móvil. Dejo sencillito. ¿Verdad que no tenía ni micrófono? Nada, nada de eso y como él es bueno editando los videos. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Eh, desde chiquitos. Teníamos once años para cuando nos conocimos. ¿Cómo era Grovin de once años? Buena onda siempre, siempre lo hemos llevado bien. ¿Cómo era Meme de once años? Elmer era un poco apartado, entonces yo lo incluí en el equipo de nosotros. A Elmer, pues, le gustaba mucho Carlos Costler, y hacía la costliña con la mano. Ah, ¿en serio? Sí. Gracias a Dios, pues, se me dio la oportunidad de conocerlo, era uno de mis sueños. En ese momento yo me quedé impactado, pues, y me dijo que luchara, que siguiera adelante, que cumpliera mis sueños, y, pues, me motivó a jugar fútbol. ¿Es verdad que tuvieron que conseguir un permiso especial para que Meme puede jugar con las manos? Sí. Elmer hacía penales, y era una admiración también para los niños. ¿Cómo nació la idea de armar torneos para los niños? Yo vi en un video de que dan premios. Muchísima gente. Apoya bastante a al canal en los en vivos, y pues, debido a eso, elmer tuvo la idea de que organizara un torneo en el barrio, para que evitaran los vicios. ¿Cómo era esa sensación de de ver la alegría en la cara de los niños? Muy alegre. Vamos a probar el desayuno aquí de la López. ¿Cómo se arma esto? Como una baleada, ¿Va? Sí, como la baleada, le echamos de todo, un poquito ahí, frijolito, huevito. Se ve que hay bastante cebolla en los frijoles. Wow, viene lo bueno. Muy picante, ¿Va? La baleada de la López. ¿Cuántas baleadas al día, Meme? Yo solamente una. Yo me lleno de boladita. Buen provecho a todos. Está muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahorita entonces vamos a ir a acompañar Meme aquí en la López. Vamos. Meme, entonces, ¿Qué tenemos que ir a comprar para el almuerzo? Vamos a ver si compramos una chuletita para hacerla ahí a la plancha. A ver, despacio, ¿Va? Despacio, ¿Va? Aquí dice, se vende una casa. ¿Cuánto cuestan las casas aquí en el sector? Hay de ochocientos mil, quinientos mil, dependiendo del lugar y dependiendo de la calidad, ¿Va? ¿Es verdad que tú quieres independizarte y tener su propia casa en el futuro? Primero Dios, sí, es lo que más anhelo ahorita, lo que más deseo es tener mi mi casa. Gracias a Dios, pues, mi padre me consiguió esta cuatrimoto con la cual yo me me desenvuelvo, pues, yo le ayudo a él a vender, yo le agradezco a él. Franklin, yo te veo quemado las piernas de tantas subidas y bajadas. ¿Cómo se siente? Algo cansado allí y admirado porque antes les tocaba pues caminar, arrastrarse por todo esto y me imagino el esfuerzo físico en sus brazos para poder llegar hasta a su destino. ¿Y cuántos pares de pantalones han tenido que comprar? Me imagino que la mamá no piensa tanto en el valor de lo que va a gastar en pantalón, sino la alegría al momento de que está jugando y que se olvida de todo tipo de problemas. Buenas, buenas. Ella es una persona que la conocemos. Gemara. Mucho gusto. ¿Los conocen desde que era niño? Siempre han sido unos buenos muchachos ellos, tranquilos. Es verdad que el muchacho sabe cocinar. Siempre de todo hace. Hola. ¿De dónde vienen ahorita? De escuela ya. Es verdad que necesitan más aulas y todo eso allá. Estudian dos grados en el mismo aula. Sí, mi papá yo veo usted en ATV. ¿En serio? ¿Qué quiere decir a su papi? ¿Algún saludo? Hola, papá. Que lo de ahí se gradó. Sí. Ya compramos para el almuerzo, pero dice meme que nos quiere mostrar la escuela enfrente de la de la casa. Hola. Se ve que hay aquí en el pasillo hay pupitres. Solo tenemos dos aulas. ¿Por qué los niños tienen que estudiar en el pasillo así? Porque no hay muchas aulas. ¿Cómo se sintieron los niños por eso? Los pupitres de estos se están viendo para allá. Estos pupitres están viendo para acá pero en la misma aula y la bulla es tremendo el ruido. Llegamos a la casa y ahora me me quiere regalar la. Ahí viene la hija. Ahí está ya. Venga, le trae un peluchito. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo, sáquelo. Ah, mira, ve. Vamos a darle, vamos a entregarle el chequelo, pues un mosejo ahí. Cada vez que salga con nosotros, pues una mochilita, mira, mira. Igualito, vos ves. Pues sí, es el grande en la familia de nosotros. Con mucho cariño ahí para que la lleves cada vez que salgamos, pues ya sabemos, va. Chequele, ahora con esa mochila puede viajar bastante. ¿Cuáles son los tres lugares donde más quisiera viajar este año? Nada, yo quiero viajar en toda Honduras. Dijo que quería ir a nadar con los delfines. Eso, ¿Dónde se puede? En Roatán o Atán. Sí, sí. Y a Copán que tiene familia en Copán, ¿Verdad? Sí. Y las mujeres bonitas de Santa Bárbara. Vamos a preparar el chismolito ahí, pues. Que lleva el chismol de de Choloma. Vamos a ver cuál chuleta salió mejor. Lo que yo he estado así con la parrilla o los en el comal. Pues una buena cantidad de verduras. ¿Cree que va a lograr vender todo eso? ¿Verdura? ¿Cuánto le damos de banano? Hoy no. Cuando alguien dice que no rindes o sigues, Meme paró porque vio algo. Cómo se siente ser la encargada del centro de alcance y ver una historia de tanto éxito como los hermanos, Meme. Aquí es donde entrenaste su cuerpo y aquí aprendió su breakdance. Vamos a ver si aguanto mi peso con un solo brazo, vamos a ver. Como antes hacía cuando bailaba breakdance. Vamos a ver. Meme, una de las razones al porqué entrenas tanto en el gimnasio es para poder. Ya están los niños ansiosamente esperando para el gran torneo de los hermanos Meme y Chiquelo. Lo ven, 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 lo ven.